Si la borrasca Bernat que azotó con fuerza a la provincia de Cádiz en la jornada del domingo dejó daños en el arbolado urbano de infraestructuras de muchas localidades en Costa Ballena donde el porcentaje de árboles es muy elevado, las consecuencias han sido muy relevantes. Aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, los destrozos en la masa arbórea del complejo urbanístico han sido numerosos y solo bastaba darse una vuelta el lunes cuando el viento cesó para ver el panorama. Numerosas palmeras han quedado eliminadas al verse gravemente dañadas por el viento y muchos árboles han visto como ramas de gran tamaño han quedado tronchadas cayendo en algunos casos a la vía pública y en otros provocando un doble daño en las vallas perimetrales de comunidades de propietarios con las que lindaban. Con solo un paseo por avenidas como Reina Sofía, Carla d'Orleans o Urta y parques como Río Alvero o Ballena de los Niños se podía vislumbrar el alcance de las rachas de viento que llegaron a superar los 90 kilómetros por hora y dejaron un panorama desolador en Costa Ballena. Por eso desde la entidad urbanística de conservación desde el primer momento en la misma tarde del domingo se comenzó a trabajar con un equipo mínimo de personas especialmente en los puntos más conflictivos en los que las ramas de árboles, alguna luminaria o cártel informativo obstaculizaban la carretera. Desde el mismo lunes a primera hora el 100% de la plantilla trabaja en retirar todos los restos vegetales que han quedado esparcidos por el complejo urbanístico comprobando el estado de ejemplares que aunque a simple vista parecen no estar afectados puedan entrañar peligro a los viandantes o conductores e intentando restablecer la normalidad lo antes posible. Llevará aún días en conseguir este objetivo porque elevado porcentaje de masa arbórea que se ha visto afectada deja por delante largas horas de trabajo. Desde la EUC de Costa Ballena se coordinan todas las labores, se están cuantificando las pérdidas sufridas en la abundante vegetación y se están redactando informes con el fin de remitirlos a la compañía aseguradora y abordar la cobertura de daños tanto en las zonas públicas como aquellos que se hayan provocado a terceros. La EUC trabaja con todos los mecanismos materiales disponibles y con todo su personal en las labores de limpieza y retirada de alimentos. Además ya se ha solicitado al Ayuntamiento de Rota la activación de una cláusula del convenio que ambas partes tienen suscrito en el que se recoge que en situaciones extraordinarias y excepcionales como esta, la Administración local colaborará con medios mecánicos y humanos con la entidad. De hecho, el delegado municipal de Parques y Jardines y de Limpieza, Jesús López Verano, estuvo en la mañana del lunes con el responsable de Mantenimiento y Conservación de la EUC, Juan Pedro Gomar, para valorar el alcance de la borrasca en la zona y mostrar su predisposición de colaboración con el fin de que Costa Ballena, al igual que Rota, recupere lo antes posible la normalidad. Por otro lado, la EUC quiere agradecer de manera pública a la empresa de seguridad privada SECOEX el trabajo que realizó durante la jornada del domingo y posteriormente, colaborando en todo lo que fue necesario. Igualmente, se quiere agradecer al personal de la entidad su gran implicación en el trabajo que se está realizando en las labores de retirada de restos vegetales y limpieza del complejo, que durará todavía varios días debido a la magnitud de este hecho excepcional. La borrasca Bernal ha provocado más destrozos que la línea del jueves, dejando una imagen de Costa Ballena en sus primeras horas algo desoladora, con tramos de avenidas en los que se sucedían decenas de ramas tronchadas, árboles caídos y un acerado lleno de vegetación arrancada de cuajo de ejemplares de distintas especies.